Margarita, cuatro quesos, pero también al satar o al salmón. En la primera semana de diciembre la pizza ha sido la protagonista de Jerusalén Este. Diez jóvenes cocineros, provenientes de la Ciudad Santa, de Ramala y de Belén, han participado en un curso de cocina realizado en el restaurante Azahara. Dirigidos por Antonio D'Antonio, subcampeón mundial de pizza, han tenido lecciones intensivas para aprender el arte de uno de los alimentos más célebres del mundo. Ha sido una experiencia nueva, con cosas variadas, gustos diversos para hacer conocer el valor de la masa, reduciendo un poco la sal, los azúcares y hacerlos entender cómo es la pizza italiana. Quiero mejorar mi experiencia en la cocina, porque es un talento que me ha dado Dios. Trabajo en este campo para incrementar mis talentos. Todas las informaciones que he recibido son valiosísimas y he aprendido tantas cosas. He vivido cinco años en Italia y ahora vengo aquí para aprender a hacer una pizza deliciosa, porque para mí es un arte, y quiero descubrir el secreto. Ha sido una experiencia maravillosa, hemos comido mucho y hemos aprendido muchas cosas que nunca me hubiese imaginado. El curso ha comenzado partiendo de la ocasión de la primera semana de la cocina italiana en el mundo, y ha sido organizado por la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo. Se trata de una de las actividades previstas en el programa Start Up Palestine, nacido en el 2014 con el objetivo de promover empresas y trabajos, sea facilitando el acceso al crédito, sea con cursos de formación específica. El turismo es un sector que ha estado creciendo muchísimo en Palestina, sobre todo aquí en Jerusalén Este. Por eso, estos jóvenes, 10 jóvenes palestinos, ya con un background en restauración, ahora al finalizar este curso de 10 días, están preparados para hacer la pizza, y por consiguiente podrán o emprender una actividad propia comercial, o asimismo el diploma que recibirán esta noche será un valor añadido a su carrera de restauradores. Al terminar la semana, cada cocinero ha recibido un certificado que testifica las nuevas competencias adquiridas, mientras los turistas, que frecuentan los locales y amantes de la buena cocina, han podido degustar las creaciones culinarias del equipo. Era muy buena, la corteza era crujiente y hacía que estuviera buena la pizza con todo el queso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!